En un sector de Valparaíso bastante poblado, la casa se encuentra absurdamente aislada por cerros y quebradas. Ese jueves 13 de junio de 1991, Norma se vio obligada a correr varios kilómetros, que en el plano habrían sido solo unos centenares de metros. A este consultorio, llamado Rey Isabel II, acudió Norma Salines Almonacida en busca de ayuda. Y la obtuvo con creces. Gloria Salazar Rodríguez, enfermera universitaria, y Nora Thompson, paramédico, acudieron casi de inmediato en ayuda de don Amadeo. Una señora que pedía ayuda para su padre que estaba enfermo, que llevaba varios días enfermo en su casa. Según lo que ella relató, era un paciente de mucho cuidado y estaba en muy malas condiciones. Después de varios meses de dolor, don Amadeo se sintió algo aliviado por los calmantes proporcionados por las enfermeras. ¡No, no hace mucho tiempo! ¡Gracias!